Así que bueno, para comenzar con el tema de salida, después de varios tiempos que no hemos tenido salida, por suerte, porque eso siempre es algo feo salir, uno dice por ahí no tenemos salida, mejor menos salida tengamos, pero bueno, se empezó con la época de invierno, la época de sequía y también por la época de viento, por lo cual cada vez en el mes de agosto se pone más peligroso el tema de propagación de incendios. Y bueno, el sábado comenzamos también con un incendio de pastura que fue en uno de los campos de la localidad, también se ha propagado dentro de lo que es el cuadro de la casa, sin mayores inconvenientes, la dotación pudo sofocarlo enseguida, ahí se trabajaron con dos dotaciones de bomberos. Y bueno, se prosiguió el día domingo también con otro incendio de pastura que es ya en el límite contra la jurisdicción de los bomberos de Jovita, por lo cual ellos también acudieron al siniestro, trabajamos en forma conjunta con ambas dotaciones. Eran dos dotaciones de Levalle y una dotación de Jovita. En principio, bueno, el incendio se comenzó en lo que es Banquina, de lo que no se llama Curva de Loiza, que se le denomina, se propagó hacia el sur, a uno de los campos, y bueno, ahí es donde agarró un rastrojo de maíz y soja, que bueno, por suerte estaba bastante pelado el lote, y no llegó a agarrar un... había un maíz, y también había un pasto natural que era bastante alto, o sea, lo pudimos controlar antes de que llegue a ese lugar, si no hubiera sido bastante más el daño que se hubiera ocasionado en todo lo que es el campo. Con respecto al día sábado, ¿se sabe el origen del siniestro? ¿Cómo comenzó? Por los comentarios que de ahí, aparentemente estaban haciendo una quema en alguna basura, y bueno, se ha propagado, debido a que, bueno, el viento, cualquier descuido, salta una chispa y se propaga rápidamente. Yo sé que esta pregunta a lo mejor es un tanto redundante, que se la han hecho miles de veces, pero, a ver, utilizando un poquito el sentido común, estamos en época de seca, estamos con muchos vientos, ¿por qué la gente sigue prendiendo fuego para quemar hojas, prendiendo fuego para quemar basura, prendiendo fuego para quemar el pasto, sin darse cuenta de que es una acción que se puede descontrolar en cuestión de segundos? Sí, la verdad es... Yo ya no te sabría responder, porque es algo que es ilógico que uno prenda con vientos como había el sábado, algún tipo de fuego, ya sea, hay muchos que prenden a lo mejor para quemar un pequeño basura, y bueno, en dos segundos te descuidaste... Que además está prohibido. Sí, todo lo que es quema de pastura está prohibido, penado hasta por la ley, pero más allá que lo hacen a lo mejor en su campo, a lo mejor en un lugar reducido, es mucho el riesgo, porque te descuidaste dos segundos, saltó una chispa, y la sequía que se está viendo es bastante importante debido a las heladas, entonces rápidamente se propaga, hoy tenemos vientos de entre 15 y 20 kilómetros, y está pronosticado toda la semana también ese tipo de vientos, o sea que cualquier descuido que tengamos, o hacer un asado en el piso, por más que tomemos los recaudos de limpiar todo, cuando te descuidaste un segundo, podés comenzar un incendio, que bueno, que puede ser bastante grande y significativo. Además por el historial de la zona, es decir, sabemos que venimos de inviernos secos y ventosos, esta es una zona que realmente desde siempre fue así, no estamos viviendo un fenómeno ajeno a lo que ya es nuestra historia geográfica, por decirlo de alguna manera. No, no, esto es todo a partir de, lo único que se ha retrasado es un poquito las heladas, que antes comenzaban en mayo, y hoy bueno, hemos tenido recién en junio algunas heladas, o finales de mayo, pero siempre fue así, en agosto los vientos son siempre constantes, o sea, tenemos todo el mes de agosto con muchos vientos, y cuando empiezan a caer las heladas, el pasto seco, y las banquinas también, que son propicias para que cualquier descuido de un cigarrillo, prenda y continúen los lotes de la gente. Entonces, lo recomendable es no prender fuego para nada, y para la quema, que por ahí algunos campos preguntan, porque quieren quemar el pasto más natural, está totalmente prohibido, eso no se debe hacer, y hasta puede ser penado por la ley, o sea, hasta puede intervenir la policía, si descubre que fue en forma intencional, y bueno, pueden llegar a tener problemas legales. Además de, bueno, otros problemas, como por ejemplo, lamentar la pérdida de vida, que ya sería un caso extremo, pero que puede suceder. Sí, sí, eso también puede llegar a pasar, o sea, uno arranca un incendio, a lo mejor en un lote, que no hay nada, pero se puede continuar, desplazándose hasta lugares donde están viviendas, nos han pasado incendios, que bueno, que ha llegado hasta cerca de los cuadros, donde están todas las viviendas, y bueno, como decís vos, puede llegar a pasar algún día, alguna tragedia. Volvamos un poco a las salidas, a los siniestros, que han tenido que cubrir, en lo que sería el día de hoy, el día de hoy lunes. Sí, hoy comenzamos, bueno, con un siniestro leve, que bueno, tuvimos que ir a rescatar un animal, o sea, ya nos ha pasado antes, generalmente un felino, que se sube a algún tipo de árbol, en este caso era una palmera, bueno, estaba ahí arriba, hacia tres días, y bueno, nos pidieron la colaboración, fue una dotación, la cual... Muy historial bomberil, el hecho de llamar a los bomberos, para rescatar un gato. Se escucha mucho, en la televisión, nosotros no nos venía pasando, bueno, pero en este mes, tuvimos dos rescatos, uno que fue en la plaza, y bueno, hoy fue otro caso igual, que bueno, generalmente se suben asustados, hasta los árboles, a una altura alta, y bueno, después no se pueden bajar más, bueno, mientras que podamos colaborar, y ser factible de bajarlo, no hay ningún problema. Y bueno, y después tuvimos, ya cerca de las dos de la tarde, un accidente, un vuelco, que estuvo involucrado, un vehículo de acá, de la localidad, que es de la cooperativa eléctrica, por suerte, fueron, las heridas fueron leves, cuando llegamos al lugar, había solamente una persona, que estaba en el vehículo, que por precaución, más de todo, se había quedado ahí, hasta que llegamos nosotros, lo pudimos sacar inmovilizado, para constatar, que no tuviera ningún tipo, de fractura, o algo que pudiera poner, más en riesgo, de lo que tenía, propio del accidente. Bueno, se procedió, se movilizó, y fue trasladado, con nuestra unidad, hasta la localidad de La Bulaya, para sus observaciones, junto con las dos personas, también por los golpes, que tenían, que bueno, que se tenían que hacer, las controles correspondientes. Pero bueno. ¿Se pudo establecer, el origen de este incidente? Por los comentarios, que nos dicen, ahí, los chicos venían, aparentemente, una falla, una cubierta, se ha reventado, y bueno, eso ha producido, que se les fuera, de control el vehículo, y volcara, vemos la banquina, que hoy en día, están bastantes, empinadas. Así es, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo está la, sabemos que, ya de por sí, la Ruta 7, da origen a muchas controversias, muchos que piden, bueno, la autovía, y demás, como se ha visto, en otras localidades, de aquí, muy cercanas, de la zona, ¿cómo se ven, cómo se encuentran las banquinas? Las banquinas, o sea, vos tenés, tendrás unos 2, 2 metros y medio, que están medianamente, trascendables, pero después tenés los barrancos, que bueno, cuando no lo pudiste tener, en ese metro, en metro y medio, vas como, hacia abajo, tenés 2 metros de caída, que bueno, es imposible, no... Perdonando mi ignorancia, ¿cuánto se necesita, para, por ejemplo, frenar una camioneta, de las magnitudes, desde la de hoy, por ejemplo. O sea, directamente, en una banquina, si frenar, por un accidente, es imposible sostenerla, o sea, es casi, estás manejando, que tenés una cubierta, rota, y a una velocidad, que ya se... Eso hace perder la estabilidad, ya de posible. A una velocidad, que como, que vengas a 80, no más, de kilómetros por hora, ya la estabilidad, la perdés, y lo único, que tratás de mantenerla, y cuando te fuiste a la banquina, no tenés un espacio, como para seguir derecho, y con tener el control del vehículo.